¡Suscríbete al canal! Usé la paleta Born to Run de Urban Decay y pues bueno, si les interesa ver cómo hacer este smokey eye verde perfecto para el otoño, invierno, así que ya se están cayendo las hojas y está todo como cálido y café y rojo y así, siento que va muy bien con eso, me recuerda a eso, entonces pues sí, si les interesa ver cómo hacer esto, sigan viendo el video. Como en todos los ojos smokey que hago, siempre empiezo por los ojos porque generalmente se te cae pigmento a la cara y si ya traes tu base puesta se te arruina todo el maquillaje, entonces es mejor empezar por los ojos. Y como primer voy a usar el que voy a usar como corrector que es el Liquid Camouflage Concealer de Catrice, nada más lo pongo en todo el área de mi ojo. Y voy a agarrar un poquito de mi polvo de Bisú, este es el Bisú Powder Makeup y lo voy a sellar. Con cualquier polvo transmócido o que tenga un color como naturalito, lo puedes sellar. Voy a agarrar mi paleta por Inter-Round de Urban Decay, que es la que voy a usar para este maquillaje y voy a tomar como primer color el color Weekender, que es este cafecito como clarito y este va a ser mi color de transición. Lo voy a poner en una difuminadora grandota y lo voy a empezar a difuminar en la cuenca y un poquito más arriba de la cuenca, a que se vaya viendo como un poquito de color y esto nos va a servir para poder difuminar todos los colores súper, súper invisiblemente, como seamless, no sé cómo traducir eso en español, o sea que no se vea de que un color aquí, otro color acá. Y lo llevo hasta adentro y hasta afuera. Y siempre para difuminar uso una combinación como de limpia para brisas y también como mini circulitos. Entonces limpio para brisas, circulito, limpio para brisas, circulito. Voy a hacer ahora lo mismo que hice con ese cafecito, pero con un naranja y de una manera más precisa. Entonces, déjenme escujo qué brocha quiero usar. Voy a usar mi Morphe M443, que es básicamente la misma que usé, pero más chiquita. Esta fue la que usé primero y esta es la segunda. Es como más chiquita, más compacta, más precisa y voy a limpiar nada más el exceso que tengo de mi color pasado. Muy importante hacer siempre eso. Si tienen brochas que están manchadas con otros pigmentos, nada más con una servilleta o con un Kleenex, límpienla. Y voy a tomar ahora el color baja, que es este naranja quemadito. Vito el exceso y voy a empezar a poner igual que Weekender, pero más abajo. O sea, más en mi cuenca y para abajo, Weekender lo puse en mi cuenca y para arriba. También lo voy a llevar hasta adentro y hasta afuera. Le estoy dando varias pasadas con el color a que se empiece a ver súper, súper naranja. Porque ahorita vamos a difuminar, entonces se va a perder un poquito el naranja y sí quiero que se vea el naranja. Creo que cuando compré esta paleta, les comenté que llevaba mucho tiempo sin que ninguna paleta me emocionara lo suficiente como para comprarla. Y en verdad, esta es muy buena, la uso mucho. Siempre que me voy de viaje ya me la llevo, como pueden ver, ya está toda cerda. Ya le he dado mucho amor. Te sirve para muchísimos looks diferentes, es súper versátil. Ok, ya que tengo mis ojitos súper naranjas, voy a pasar ahora con una combinación de Still Shot, que es este como salmón, y Rift, que es este cafecito. Voy a regresar a mi primera difuminadora, la más grande, y voy a hacer a su cuenta clic, 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 clic. Así poquito, le quito el exceso y voy a difuminar el naranja. Como pueden ver, el usar ese cafecito ya me agregó otro color y otro como nivel de calidez. Quiero que toda la parte de afuera del ojo esté súper, súper cálido. Listo, ya como pueden ver, está súper cálido y súper difuminadita toda mi parte de afuera. Y vamos a empezar con el color, el mero mero, que va a ser este verde, que se llama Wanderlust. Este de aquí. Y lo voy a tomar con... con esta. Este es de EcoTools, es una brocha planita, sintética, durita, y me va a servir muy bien para depositar el color. Entonces, Wanderlust. Y lo voy a empezar a poner en el párpado. Este básicamente lo quiero de donde empiezan las pestañas a mi cuenca. O sea, voy a hacer como... como si fuera un top crease, casi, casi, nada más que no voy a cortar la cuenca. Pero sí quiero que se vea como muy delineadito. Ahorita van a ver más o menos cómo. O sea, ya que llegué como aquí al final, voy a empezar a marcar como un medio círculo. En mi huesito natural. O sea, si sienten la cuenca con su brochita, aquí van a sentir un huesito. Entonces, vamos a como a delinear el huesito, por así decirlo. Y yo típico, siempre me harto de la brocha y me gusta más como quedan pigmentadas con el dedo. Entonces, tomo así con mi dedo y lo voy a poner en la parte más abajo a que me haga más pop el verde. Ya que acabé de aplicar mi verde, voy a volver a tomar el naranja baja, le quito el exceso y voy a difuminar un poquito entre el verde y los demás colores para regresar un poquito el naranja que se perdió. Nada más aquí como donde se juntan los dos colores. Y difumino así tantito para el cuerpo. Ya por último, voy a limpiar mi primera difuminadora para que quede sin nada de producto. Y le voy a pasar por último por afuera aquí a las orillitas. Y ya nada más para terminar, voy a volver a intensificar el verde con mi dedito, pero ya sin tocar la partecita de afuera donde ya difuminé. Y ya nada más aquí en la parte de abajo y del medio. Ok, ya terminé los ojos y ahora voy a pasar a limpiar con agua micelar lo que se me cayó aquí abajo. Como ya les había dicho, generalmente te manchas abajo de los ojos, entonces hay que pasar a limpiar. Y obviamente también me tengo que limpiar mis dedos porque los metí en mi sombra y no quiero eso en mi cara. Entonces, ya que estoy todavía limpiecita, vamos a pasar con la cara. Y voy a usar como primer un sample que me dieron en Kiehl's hace, no sé, uno o dos años, hace mucho. Que es el Micro Blur Skin Perfector. Y me lo dieron y no sé si a alguien más le pasa. A mí siempre me pasa que cuando me dan samples, como que los meto todos en un cajón y se me olvida que existen. Y luego los descubro como mil años después y así que, oh my god. Kiehl's no es una marca de maquillaje, como muchos pueden saber. Es una marca como de productos de belleza, pero me dijeron que servía para eso. Y es Micro Blur, entonces supongo que me va como a smooth la piel. Me odio que siempre se me ocurren las palabras en inglés antes que en español. Esto es problema de ser niña del norte, se los juro que pensamos en Spanglish. Pero hacerlo así más lisita toda la piel, yo creo que me va a rellenar los poros y así. Dice Lightweight Skin Smoother, o sea, cosa que te deja la piel lisita. Instantly Refined Skin Texture. O sea, que te va a refinar la textura que tienes en la piel instantáneamente. Y minimiza la apariencia de poros mientras mejora la calidad de la piel con el tiempo. Ok, muchas promesas. Veamos. No esperaba este color. Es como un color meloncito. Y sí tiene como textura de los primers que te rellenan los poros. La prueba para todos estos primers siempre es aquí, porque tengo como un agujerito. Entonces, si me tapan en ese agujerito, pasan la prueba y sí, sí me lo tapo. Ok, entonces sí, esta cosita es de las que te rellenan los poros. Muy delgadito. Me gusta la consistencia. No se siente nada pesado. Ok, I like it. A ver cómo se ve el maquillaje sobre esto. Como base voy a usar mi Wet n Wild Photo Focus Foundation. Que cuando la compré, juré que la amaba, pero ya no estoy tan segura si sí la amo o si fue como mi primera impresión equivocada. Entonces la quiero volver a usar. A ver si sí es cierto o si no es cierto. Porque volví a usar mi Number 7 Foundation, que hace mucho que no usaba. Y fue de que, hmm, creo que se me ve la piel mucho mejor con esta. Entonces, veamos. Voy a difuminar con mi sponge Real Techniques. Lo típico. Sí, oigan, no. No soy tan fan de esta base ya. O sea, sí es buena. No quiero decir que es mala porque no es. Pero siento que aquí me hace mucha textura. Me enfatiza que tengo poritos, que tengo un lunar, que tengo una cicatriz. O sea, me lo hace ver muy obvio. Y hay otras bases que eso te lo, como te lo eliminan y te lo emparejan. Y esta sí me lo hace ver. Entonces, me gusta la cobertura y me gusta el color y me gusta el acabado. Pero definitivamente no es de mis favoritas. La primera vez que la usé fue de que, wow. Pero ya que regresé a mis bases que amo con mi corazón. Ya me estoy dando cuenta que no está tan chida. Un poquito acá. Otra vez. Porque no sé qué pasó. Empecé a usar un producto nuevo. Que creo que me está haciendo un poquito de reacción porque me empezó a salir como texturita aquí. Entonces, para que se tape por completo. Porque esta base no tiene cobertura completa. Entonces, de cualquier modo esas cosas me dice transparente. Como corrector, ya les había dicho que voy a usar mi Liquid Camouflage High Coverage Concealer de Catrice. Que este corrector sí es una verdadera maravilla. Lo voy a difuminar con esta brochita de Crown. Me encanta este corrector. Es súper barato y súper accesible. Y me gusta mucho porque, no sé, no se te corre. O sea, es eso que una vez que se sella, no se te va a estar tipo metiendo en todas las líneas. Y tiene buena cobertura, se ve natural. Me gusta mucho. Voy a sellar mi carita con el Powder Makeup de Bisú. Este es el color 01 Transilucido. Y a ver si se me empareja un poquito la textura. Me gusta este polvo porque siento que me hace ver más lisita la piel. O sea, como que te rellena los poritos y te medio difumina esas cositas como imperfecciones. Entonces, para abajo de los ojos se me hace terrible. Pero para el resto de la cara sí me gusta. Y siendo que yo soy de piel seca, generalmente no me gustan los polvos. Y esto, la verdad, es que sí tira un paro. Much better. Ahora voy a pasar. Voy a usar un blush bronzer. Es uno que funciona como entre blush y bronzer. Entonces, realmente solo necesitas usar uno. Es de Neutrogena. Neutrogena. Se llama Soft Color Blush y es el color Soft Suede. Es anciano esta cosa. O sea, ni tiene tapa. Ya va a perder la tapa años. Pero este me gusta porque es como un híbrido entre ellos. El color perfecto es blush y bronzer al mismo tiempo. Entonces lo voy a usar en todo el área de mi blush y mi bronzer. Un poquito aquí en el cuello para que se empareje todo. Y un poquito aquí en la frente. De bronzer voy a usar mi Becca Shimmering Skin Perfector en Prosecco Pop. Es este doradito. Porque como todo el look está muy cálido, siento que si le meto un iluminador muy frío. O sea, de un tipo plateado o así, va como a saltar. Entonces mejor un doradito. Voy a poner poquito porque este color está intenso. Y como yo no soy morenita, o sea, soy bastante blanca. Hay veces que se me puede ver muy loco así el dorado. O sea, que se ve el dorado. Pero de cualquier modo me gusta mucho este color. Y vamos ahora a terminar los ojos. Siempre espero un ratito a que se me selle el corrector y después hago la cara de marciano. Para que se estiren las rayitas estas y... Vuelvo a difuminar lo que quedó. Nada más para que se meta y que ya se selle así. Y este corrector ya no se va a mover después. Ok, para terminar este maquillaje voy a delinear abajo de mis ojos con el delineador de Tintaline. De Bisú, el color 02, que es el cafecito. Y voy a apretar así los ojos un chorro. Ya que apreté mis ojitos voy a tomar una brocha de lapicito. Que esta es deluxe y es la 141. Y voy a empezar a difuminar ese café hacia afuera. Se tiene que terminar viendo así como ven, como una línea smokey cafecita. Ya nada más voy a tomar el mismo tono que es Punk. Que es igual que el lápiz. Es este café de aquí abajo. Y lo voy a tomar con una brochita como chiquita difuminadora. Y lo voy a poner así cerquita de las pestañas. Nada más a oscurecer juntitito las pestañas. Y para terminar voy a agarrar el color baja. Que es el naranja quemado. Con mi misma de lapicito. Y voy a difuminar el café con este naranja. Y voy a juntar ahora con la sombra de aquí arriba. Para iluminar mi lagrimal voy a limpiar mi brochita de lapicito. Voy a tomar también un poquito de mi iluminador de Becca. Y lo voy a poner aquí en los lagrimales. Y voy a tomar con una brocha chiquita el color Breakaway. Que es este primero de la paleta. Que es como un rosita champañita. Y este lo voy a usar nada más para delinear. Iluminar aquí un poquitito abajo de la ceja. Voy a poner una capa gruesa de Rimmel. Para que llame mucho la atención con estos ojos intensos. Y para este tipo de look me gusta mucho usar la de Essence. Que esta es la Instant Volume Boost. Porque te las deja las pestañas como súper grumosas. Y mucho volumen. Entonces se ven muy negras con este tipo de look. Ah, siempre me pasa eso. Que estoy tipo poniendo Rimmel. Y parpadeo. Y se me hacen unas rayas ahí abajo. Pero tiene solución. Entonces si a ustedes les pasa eso. Ahorita lo corrigimos. Espérense a que se seque. No hagan nada antes de que se seque. Ahí es que no se. También hay que ponernos mucho abajo para que se vea súper oscuro las líneas de las pestañas de abajo. Ok, ya que se me sacó esto. Voy a pasar con un Q-tip. Y nada más lo voy a como a quitar y a difuminar. Cuando te esperas a que se seque está súper fácil solucionarlo. Pero si lo mueves cuando sigue fresco el Rimmel. Vas a hacer un batidero. Entonces mejor espérate. Acá igual se me ha corrido tantito. Nada más yo. Y si es necesario pon un poquito más de sombra. Para disimular el asunto. Obviamente este look se vería increíble con pestañas postizas. Si se las quieren poner pónganselas. Yo la verdad porque soy muy floja y soy muy mala poniéndome las pestañas. Entonces a menos de que tenga boda o así las evito. Pero si pueden úsenlas. Se va a ver muy cool. Ok, listos los ojos. Ya nada más para terminar me voy a poner un color en la boca. Y voy a usar un color igual medio cálido naranjita para que combine con todo. Este es de la marca Lure que es una marca mexicana. Es el Beyond Matte Lip Cream en color Soft Nude. Y ya que se secó voy a poner arriba un poquito de este lip gloss de Pixi. No sé cuál sea el nombre pero es en color Honey Sheen. Y así. Y el último paso es sellarnos la carita. Y aparte esto va a regresar como un poquito de luminosidad a mi cara. Después de haberme puesto tanto polvo ya que es muy mate. Este es de Wet n Wild. Es el Photofocus Natural Finish Setting Spray. Y listo, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado. La verdad en mi humilde opinión siento que quedó muy cool. Y que es una manera como muy buena de usar color y muy fácil de usar color. Y pues bueno, déjenme mucho amor en los likes y en los comentarios. Si se acaban hasta el final del video, muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.